El 18 de octubre Se celebra hoy la fiesta de San Lucas Evangelista Dios mío, ven en mi auxilio Señor, dad prisa en socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Venid, adoremos al Señor que nos habla por medio del Evangelio Venid, adoremos al Señor que nos habla por medio del Evangelio Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la boca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tienen en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Entrad, postrémonos por tierra Ven diciendo al Señor creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo el rebaño que el guía Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Merida Como el día de Masa en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y me tentaron que habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me asqueó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Venid, adoremos al Señor que nos habla por medio del Evangelio Venid, adoremos al Señor que nos habla por medio del Evangelio Los santos evangelistas indagaron la sabiduría a sus predecesores Y confirmaron su relato con oráculo de los profetas Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca, agostada sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré como de enjundia y de manteca Y mis labios te alabarán jubilosos En el lecho me acuerdo de ti Y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Los santos evangelistas indagaron la sabiduría de sus predecesores Y confirmaron su relato con oráculo de los profetas Por la fe y la verdad, Dios nos llamó por medio del Evangelio Para que sea nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor Ensalzarlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor, bendecida al Señor Cielos, bendecida al Señor Aguas del espacio, bendecida al Señor Ejércitos del Señor, bendecida al Señor Sol y luna, bendecida al Señor Astros del cielo, bendecida al Señor Lluvia y rocío, bendecida al Señor Vientos todos, bendecida al Señor Fuego y calor, bendecida al Señor Fríos y heladas, bendecida al Señor Ocios y nevadas, bendecida al Señor Témpanos y hielos, bendecida al Señor Escarchas y nieves, bendecida al Señor Noche y día, bendecida al Señor Luz y tinieblas, bendecida al Señor Rayos y nubes, bendecida al Señor Rayos y nubes, bendecida al Señor Bendiga la tierra al Señor Ensalzarlo con himnos por los siglos Montes y cumbres, bendecida al Señor Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor Manantiales, bendecida al Señor Manantiales, bendecida al Señor Mares y ríos, bendecida al Señor Cetáceos y peces, bendecida al Señor Aves del cielo, bendecida al Señor Fieras y ganados, bendecida al Señor Fieras y ganados, bendecida al Señor Bendiga Israel, bendecida al Señor Siervos del Señor, bendecida al Señor Almas y espíritus justos, bendecida al Señor Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor Bendecida al Señor, bendecida al Señor Alemía, salvarías y misa, bendecida al Señor Bendecida al Señor, bendecida al Señor Ensalzarlo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo Ensalzámoslo con himnos por los siglos Bendito el Señor en la bóveda del cielo Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos Por la fe y la verdad, Dios nos llamó por medio del Evangelio Para que sea nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo Muchos alabarán su inteligencia, que no perecerá jamás Muchos alabarán su inteligencia, que no perecerá jamás Cantar al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Cantar al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su creador Los hijos de Sion por su rey Alabad su nombre con danzas Cantarle con tambores y cítanas Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes Cantar al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con pintores a Dios en la boca Y espadas de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos Y aplicar el castigo a las naciones Sujetando a los reyes con argollas A los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada Es un honor para todos sus fieles Cantar al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Muchos alabarán su inteligencia Que no perecerá jamás Muchos alabarán su inteligencia Que no perecerá jamás De la primera epístola a los corintios Os recuerdo hermanos El evangelio que os proclamé Y que vosotros aceptasteis Y en el que estáis fundados Y que os está salvando Porque lo primero que yo os transmití Tal cual lo había recibido Fue esto Que Cristo murió por nuestros pecados Según las escrituras Que fue sepultado Y que resucitó al tercer día Según las escrituras Palabra de Dios Te la vamos Señor Contaron las alabanzas del Señor Y su poder Contaron las alabanzas del Señor Y su poder Y las maravillas que realizó Y su poder Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Contaron las alabanzas del Señor Y su poder Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Bernabé presentó a Saulo A los apóstoles Saulo les contó Cómo había visto al Señor En el camino Lo que le había dicho Y cómo en Damasco Había predicado públicamente En nombre de Jesús Saulo se quedó con ellos Y se movía libremente En Jerusalén Predicando públicamente En nombre del Señor Hablaba y discutía también Con los judíos De lengua griega Que se propusieron suprimirlo Al enterarse los hermanos Lo bajaron a Cesarea Y lo enviaron a Tarso La iglesia gozaba de paz En toda Judea Galilea Y Samaría Se iba construyendo Y progresaba En la fidelidad al Señor Y se multiplicaba Animada por el Espíritu Santo Los que habían dispersado En la persecución provocada Por lo de Esteban Llegaron hasta Fenicia Chipre Y Antioquía Sin predicar la palabra Más que a los judíos Pero algunos Naturales de Chipre Y de Cirene Al llegar a Antioquía Se pusieron a hablar También a los griegos Anunciándoles al Señor Jesús Como la mano del Señor Estaba con ellos Gran número creyó Y se convirtió al Señor Llegó la noticia A la iglesia de Jerusalén Y enviaron a Bernabé A Antioquía Al llegar y ver La acción de la gracia de Dios Se alegró mucho Y exhortó a todos A seguir unidos al Señor Con todo empeño Como era hombre de bien Lleno de espíritu santo Y de fe Una multitud considerable Se adhirió al Señor Más tarde Salió para Tarso En busca de Saulo Lo encontró Y se lo llevó A Antioquía Durante un año Fueron huéspedes De aquella iglesia E instruyeron a muchos Fue en Antioquía Donde por primera vez Llamaron a los discípulos Cristianos Palabra de Dios Te alabamos Señor La palabra del Señor Cundía y se propagaba Los que estaban destinados A la vida eterna Creyeron Los discípulos Quedaron llenos de alegría Y de espíritu santo Los que estaban destinados A la vida eterna Creyeron De las homilías De San Gregorio Magno Papa Sobre los Evangelios Nuestro Señor y Salvador Hermanos muy amados Nos enseña unas veces Con sus palabras Otras con sus obras Sus hechos en efecto Son norma de conducta Ya que con ellos Nos da a entender Tácitamente Lo que debemos hacer Manda a sus discípulos A predicar De dos en dos Ya que es doble El precepto de la caridad A saber El amor de Dios Y el del prójimo El Señor envía A los discípulos A predicar De dos en dos Y con ello Nos indica sin palabras Que el que no tiene caridad Para con los demás No puede aceptar En modo alguno El ministerio De la predicación Con razón se dice Que los mandó por delante A todos los pueblos Y lugares A donde pensaba ir él En efecto El Señor viene detrás De sus predicadores Ya que habiendo precedido La predicación Viene entonces el Señor A la morada De nuestro interior Cuando ésta Ha sido preparada Por las palabras De exhortación Que han abierto Nuestro espíritu A la verdad En este sentido Dice Isaías A los predicadores Preparadle un camino Al Señor Ha llenado una calzada Para nuestro Dios Por esto Les dice también El salmista Alfombrad el camino Del que sube Sobre el ocaso Sobre el ocaso En efecto Sube el Señor Ya que en el declive De su pasión Fue precisamente Cuando por su resurrección Puso más plenamente De manifiesto Su gloria Sube sobre el ocaso Porque con su resurrección Pisoteó la muerte Que había sufrido Por esto Nosotros Alfombramos El camino Del que sube Sobre el ocaso Cuando os anunciamos Su gloria Para que Él Viniendo a continuación Os ilumine Con su presencia Amorosa Escuchemos Lo que dice el Señor A los predicadores Que envía a sus campos La mies es abundante Pero los trabajadores Son pocos Rogad pues Al Señor de la mies Que mande trabajadores A su mies Por tanto Para una mies abundante Son pocos Los trabajadores Al escuchar esto No podemos dejar De sentir Una gran tristeza Porque hay que reconocer Que si bien Hay personas Que desean escuchar Cosas buenas Faltan en cambio Quienes se dediquen A anunciarlas Mirad como El mundo está lleno De sacerdotes Y sin embargo Es muy difícil Encontrar un trabajador Para la mies del Señor Porque hemos recibido El ministerio sacerdotal Pero no cumplimos Con los deberes De este ministerio Pensad pues Amados hermanos Pensad bien En lo que dice El Evangelio Rogad al Señor De la mies Que mande Trabajadores A su mies Rogad también Por nosotros Para que nuestro trabajo En bien vuestro Sea fructuoso Y para que nuestra voz No deje nunca De exhortaros No sea que después De haber recibido El ministerio De la predicación Seamos acusados Ante el justo juez Por nuestro silencio De las humilías De San Gregorio Magno Papa Sobre los Evangelios Después de comprobarlo Todo exactamente Desde el principio Resolvió escribir El Evangelio Para que conozcamos La solidez De las enseñanzas Que hemos recibido Escribió de todo Lo que Jesús Fue haciendo Y enseñando Para que conozcamos La solidez De las enseñanzas Que hemos recibido Del Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Designó el Señor Otros setenta y dos Y los mandó Delante de él De dos en dos A todos los pueblos Y lugares A donde pensaba Ir él Y les decía La mies Es abundante Y los obreros Pocos Rogad pues Al dueño De la mies Que envíe obreros A su mies Poneos en camino Mirad que os envío Como corderos En medio de lobos No llevéis bolsa Ni alforja Ni sandalias Y no saludéis A nadie por el camino Cuando entréis En una casa Decid primero Paz a esta casa Y si halléis Gente de paz Descansará Sobre ellos Vuestra paz Si no Volverá a vosotros Quedaos en la misma casa Comiendo y bebiendo De lo que tengan Porque el obrero Merece su salario No andéis cambiando De casa en casa Si entráis En una ciudad Y os reciben Comed lo que os pongan Curad a los enfermos Que haya en ella Y decirles El reino de Dios Ha llegado a vosotros Palabra del Señor En este trozo En este trozo Del evangelio De San Lucas Hoy Día de San Lucas Recoge Como el Jesucristo Ha venido Para evangelizar Ha venido Para anunciar La buena noticia Ha venido Para decirle a los hombres Que Dios nos quiere Que el engaño Que el demonio Ha metido En el mundo Por envidia Que es Dios No nos quiere Que eso es una gran mentira Que la gran verdad Es que Dios Nos quiere Y por eso En este trozo Del evangelio Jesucristo envía A los dos discípulos Anunciar Del evangelio Dice Los envió De dos en dos A todos los pueblos Y lugares A donde pensaba Ir él Es decir Porque la noticia Es Jesucristo Es el medio Y es el mensaje Decía Malduja Y cuál es el mensaje Que Dios nos quiere Hasta qué punto Dios nos quiere Pues hasta punto Dar la vida Por sus enemigos Cuando éramos Sus enemigos Por eso ¿Cuál es la misión De la iglesia? Poner en evidencia Esto Por eso Les envía A esta mies Que es abundante Donde Esta mies No conoce El amor De Dios Y por eso Los envía En debilidad Les envía Pobremente Porque la fuerza No está En la capacidad Del hombre Sino está En la fuerza Del amor De Dios San Pablo dirá Que cuando soy débil Es cuando soy fuerte Cuando se manifiesta En mí La potencia De Dios Porque a este tesoro Lo llevamos En unas vasijas De barro Y en este evangelio Pues lo expresa Muy bien Donde La fuerza Está En el mensaje No tanto En el mensajero ¿Y qué es lo que dice Jesucristo? Que bueno Que el obrero Merece Este salario ¿Qué salario? El salario De poder creer Que Dios nos quiere Gratis Es que hay Paga mayor No hay paga mayor En este mundo ¿No? Que es Volvernos Al amor De Dios En esa derecha Cuya fiesta Celebrábamos El día 16 Antes de ayer Decía esto Nada te durbe Nada te espante Todo se pasa Dios no se muda La paciencia Todo lo alcanza Quien a Dios tiene Nada le falta Solo Dios Basta Pues esto es Este amor de Dios Creído Y aceptado Basta Para que el hombre Sea feliz Por eso Termina diciendo Decirles Que el reino de Dios Ha llegado a vosotros Que es el reino de Dios Esto que decimos El Padre Nuestro Venga a nosotros Tu reino Venga a nosotros El amor Que tú nos tienes Porque con esto El hombre Queda saciado San Lucas La salvación En la casa De David Su siervo Según lo haya predicho Desde antiguo Por boca De sus santos profetas Es la salvación Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano La santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta Del altísimo Porque irás delante Del Señor A preparar Sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación Y el perdón De sus pecados Por la entregarle Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paga Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén San Lucas Saldarnos el Evangelio Nos anunció el sol Que nace de lo alto Cristo nuestro Señor San Lucas Saldarnos el Evangelio Nos anunció el sol Que nace de lo alto Cristo nuestro Señor Invoquemos a nuestro Salvador Que al destruir la muerte Iluminó la vida Por medio del Evangelio Y digámosle Humildemente Confirma a tu Iglesia En la fe Y en la caridad Tú que por medio De doctores santos Y esimios Has hecho resplandecer De modo admirable A tu Iglesia Haz que los cristianos Que los cristianos Se alegren siempre De ese resplandor Tú que cuando Los santos pastores Te suplicaban Como Moisés Perdonaste Los pecados Del pueblo Santifica Por su intercesión A tu Iglesia Con una purificación Continua Tú que en medio De los fieles Consagraste A los santos pastores Y por tu Espíritu Los dirigiste Llena del Espíritu Santo A todos los que rigen A tu pueblo Tú que fuiste El lote Y la heredad De los santos pastores No permitas Que ninguno De los que fueron Adquiridos Por tu sangre Esté alejado De ti Terminemos Nuestra oración Con la plegaria Que nos enseñó El Señor Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Señor Y Dios nuestro Que elegiste A San Lucas Para que nos revelara Con su predicación Y sus escritos Tu amor a los pobres Conceda Conceda A cuantos Se glorían En Cristo Vivir Con un mismo corazón Y un mismo espíritu Y atraer A todos los hombres A la salvación Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Esté con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre vosotros Y permanezca Para siempre Buen día A todos A los que os llamáis Lucas Muchas felicidades Al Señor Obispo De la Dios De Cartagena En Murcia Que hoy cumple Años Muchas felicidades Que Dios Le siga bendiciendo Y que llene Sus años Con este amor De Dios Y para todos Que también El Señor Conceda hoy La alegría De vernos Queridos Y amados Por él Buen día A todos Podéis Ir en paz Demos gracias A Dios Llevando siempre En nuestro cuerpo El morir De Jesús Para que Se manifieste En nuestro cuerpo Que está resucitado Que está resucitado La alegría La alegría De Jesús La alegría De Jesús